Música 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 Gente, estamos en el camino de Puerto Rico Música Y yo quiero con ustedes que le den un saludo al pueblo puertorriqueño. Desde Ecuador. Mayorita de la empresa va a decir, saludos, Puerto Rico. ¿Vamos? Una, dos, tres. Saludos, Puerto Rico. Un aplauso para su gente. 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 Será tu sonrisa, será tu sonrisa. Una, dos, tres. Será tu sonrisa, será tu sonrisa. Ese por apagar la luz, la luz del cantor La gente te tocó, no hay pelo donde Ese cosa, el momento todo grita E, 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 e... E, 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 e... E, 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 e... E, 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 e... Quiero que me recuerdes una canción que nos hacía callar a esa que me decía que perdía la despedida tendría que llegar cuando me sentía prisa tan soledad que te quiera yo pedir hoy para siempre para que te acuerdes de mí ay adiós que soy muy triste ay adiós